Estamos viviendo el comienzo de algo muy diferente. Necesitamos entender el presente de otra manera para poder vivir el futuro. Si me preguntaran cómo definiría el futuro con una sola palabra, diría que va a ser impactante, porque nos va a impactar en toda nuestra vida. En todo lo que hacemos. Y si tuviera que, o me dijeran, o me dejaran decir una segunda palabra para definir ese futuro, les diría que apasionante. Apasionante porque si lo hacemos bien, el mundo puede ser diferente y puede ser mejor. Lo ha comentado nuestro consejero Joaquín Villarrache y la secretaria general. Es decir, la cuarta revolución industrial va a suponer nada menos que la transformación de la humanidad. Porque no solo va a cambiar lo que hacemos, va a cambiar lo que somos. En una fusión de tecnologías donde se van a unir lo humano, lo digital y lo biológico. Digital, tecnología, biología, humano, humanidad, todo junto. Todo se va a juntar. Ese planteamiento nos lleva a que nos dirigimos hacia un escenario de un mundo automatizado, la robótica. Hacia un mundo cognitivo, la inteligencia artificial, la computación cognitiva. Hacia un mundo también con una gran conectividad, con acceso inmediato a los datos. Tecnologías 5G, ya se están trabajando en las tecnologías 6G. Pero donde todo va a estar conectado con todo. Conocemos el Internet de las cosas. Estamos ya trabajando hacia el Internet del todo. Pero ya se está desarrollando el Internet de los sentidos. Donde nosotros, las personas, nuestros órganos sensoriales, van a controlar todo nuestro entorno. Fíjense si va a ser apasionante. Para afrontar ese futuro, y esto que les cuento, podemos afrontar con tres estrategias diferentes. Una, vivir el pasado y ser irrelevante. A ver qué pasa, todo volverá a ser igual. Desde mi punto de vista, si yo le llamaría de jadez. O podemos adaptarnos y sobrevivir. Bueno, pues conformismo. O podemos transformar, innovar y afrontar el futuro. A eso le denominaría valentía. Porque el futuro no se espera. El futuro se afronta. Que es lo que estamos intentando hacer aquí y que hoy les vamos a explicar. Y para ello tenemos que preparar a las personas para cambios disruptivos. Cambios que no hemos vivido. Vienen cosas que la humanidad no ha conocido nunca. Y vamos a tener la suerte, espero que sea suerte, de poderlo conocer vosotros. Cualquier transformación tecnológica o la humanidad, cualquiera, siempre ha generado, genera grandes desafíos. ¿Y cómo nos planteamos los desafíos? Pues nos marcamos unos objetivos. Y cuando nos marcamos los objetivos, parece que es una línea recta donde podemos tener más complicaciones o no en base a la inclinación de esa recta. Y todos sabemos, todas sabemos que eso no es así. Hay momentos buenos, hay momentos malos, hay momentos que todo va muy bien, otros momentos que tirarías la toalla y ya no quieres seguir. Y entonces es toda una cosa intrincada donde vamos buscando las salidas para conseguir esos objetivos. Y eso nos lleva a que la vida nos demuestra que tiene un coeficiente de imprevisibilidad muy grande. Pero ese coeficiente de imprevisibilidad es lo que hace que la vida se convierta en una posibilidad infinita. ¿Es verdad? Podemos hacer un montón de cosas y mucho más que vamos a poder hacer. ¿Y eso qué es lo que nos lleva? A dos conceptos. Lo inevitable y lo inesperado. Hay cosas que son en la vida inevitables y hay cosas en la vida que son inesperadas. Esta pandemia horrorosa que nos está tocando vivir ha sido inesperada. Sin embargo, hay otras cosas que son inevitables. Por ejemplo, si pensamos en Japón, sabe Japón que va a tener grandes terremotos. ¿Qué hacen? Prepararse. Tienen las edificaciones preparadas para esos grandes terremotos. Por lo tanto, saben que una cosa inevitable no les va a acoger de manera inesperada. Tenemos en Europa los Países Bajos, por ejemplo. Todo el país está por debajo del nivel del mar. Sabemos que está creciendo el mar. Vamos a tener el agua más alta respecto a la estructura que tiene actualmente en este momento los océanos. Y ellos lo saben. Y eso va a ser inevitable. Pero ya están trabajando para que cuando suba el nivel del mar, estén preparados y no se les inunde su país. Por lo tanto, no les va a pillar de forma inesperada. O otro ejemplo más gráfico. En un avión vamos volando y van dos pilotos. Piloto, copiloto, hablando. Tranquilmente, relajados. Hablando de fútbol. Casualmente hablando que la Real Sociedad de San Sebastián van los primeros en la Liga Española. Ahí lo dejo. Tranquilamente. Y de repente escuchamos. Explota el motor izquierdo. Y le dice el copiloto. Explota el motor izquierdo. No te preocupes. Corta el gas. Apaga el motor. Y conecta el extintor. Ya está apagado. Dale más potencia al segundo que llegamos al aeropuerto. Y se oye. Ha explotado el segundo motor. No te preocupes. Apaga el motor. Dale al extintor. Porque planeando avisa a la torre de control que nos dejen prioridad en la pista que aterrizamos. Y en ese momento ya el copiloto ya casi le da la risa y le dice Creo que se nos está cayendo un ala. Entonces dice. Bueno, tranquilo. Avisa la tripulación que hacemos un aterrizaje de emergencia. Avisan la tripulación. Ya todos preparando el aterrizaje. Entonces había un pasajero que estaba tranquilamente relajado en el viaje. Abre un ojo y nota que hay algo raro. Tu movimiento es rápido. Y pasa la batería y dice. Señorita. Perdóneme. Vamos ya a tomar tierra. Y dice. Sí, señor. A estartarnos. Lo inevitable es que se cae el avión. Lo inesperado es, hombre, que no te pille. Por lo menos cuando hagamos la tercera emergencia que te pille preparado. Bueno, pues la cuarta reducción industrial es inevitable. Lo que no puede ser es que nos pille de forma inesperada. Y eso es lo que estamos intentando hacer, al menos aquí, en la cunietona, en el País Vasco, en Euskadi. Por lo tanto, para que esto sea así, y lo consigamos, tenemos que generar expectativas. ¿En quién? En la sociedad en general. Que entiendan qué está pasando. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué puede ser muy positivo? En toda la formación profesional, que es lo que a nosotros nos interesa hoy aquí, en todo nuestro alumnado. Por supuesto, en el profesorado, que son los más importantes, las más importantes para que luego trasladen esas sensaciones también a su alumnado. Hay que crear esa expectativa. Y cuando generamos esa expectativa, lo primero que tienes que ver es qué quieres hacer. Lo segundo, qué puedes hacer. Lo tercero, qué haces. Y lo más importante, lo que la gente percibe que estás haciendo o has hecho. Esta es la cuarta, la que nos va a marcar la expectativa, a la que la gente se va a fijar. ¿Por qué digo esto? Porque tú generas expectativas que son las que impulsan la motivación. Y la motivación que hace impulsa la ilusión y el compromiso de las personas. Y si cumples tus expectativas, generas una gran credibilidad y confianza. Y también prestigio. El problema es cómo no cumplas las expectativas que estás trasladando. De ahí la importancia de generar bien esas expectativas. Por lo tanto, hay que decir lo que se hace, hay que hacer lo que se dice y, lo más importante, hay que demostrarlo. Y hoy aquí les quiero demostrar cómo estamos trabajando en la formación profesional, que luego muchos de ustedes van a poder comprobar en las visitas que van a hacer por la tarde. ¿Pero qué ocurre? Hemos creado la expectativa, la gente ya está más o menos atenta y entonces surgen las diferentes opiniones. Esto es como cuando vamos por un túnel y aparece una luz al final del túnel. Y entonces llega el pesimista y dice, eso es un tren que viene de frente. Pero viene el optimista y dice, no, 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 eso es la salida del túnel. Y entonces llega el realista y dice, se queda quieto para ver si la luz se mueve. Si se mueve es un tren, si no se mueve es la salida del túnel. Y luego hay una cuarta, que es el maquinista del tren, que dice, ¿qué hacen esos tres idiotas en la vía? Cuatro puntos de vista diferentes sobre una luz al final del túnel. Pues esto es así. Y además sabemos que gestionando bien las expectativas vamos a tener diferentes puntos de vista. Bueno, pues es lo que tiene que haber. Y sabemos también que vamos a tener personas que se ahogan en problemas y personas que nadan en oportunidades. Por lo tanto, tenemos que crear todas las oportunidades que podamos y a la gente que, desgraciadamente, por el motivo que sea, está nadando en problemas, le podamos dar también muchas oportunidades para poderse desarrollar. Porque ya no se trata de ver la botella medio llena o medio vacía. No. Se trata de que cada uno de nosotros, cada uno de vosotras, a nivel personal, sepamos si estamos llenando o vaciando la botella. Esto es muy importante. Porque esto va de la responsabilidad personal a la responsabilidad general. Con todos esos cambios, esas transformaciones que tenemos que hacer. Por lo tanto, la palabra principal es transformar. Tenemos que transformar. Estamos transformando. En los grandes saltos que ha dado la humanidad, si analicéis la historia, siempre, siempre, cuando ha dado grandes saltos, ha habido momentos muy convulsos. Y tengo la sensación que estamos viviendo ahora unos momentos muy convulsos. Y van a durar todavía un tiempo. No es mala noticia si se cumple lo que hemos podido ver en otras partes de la historia. Porque luego vienen saltos enormes para el beneficio de la humanidad. En ese planteamiento, un futuro va a ser siempre un movimiento continuo. Va a ser un movimiento continuo. Y ese movimiento continuo significa que un sistema estático no puede funcionar nunca en un entorno cambiante. Por lo tanto, necesitamos sistemas dinámicos, centros dinámicos, una formación profesional dinámica. Esto es lo que necesitamos. Y para ello, nosotros, en el gobierno vasco, estamos trabajando tres transiciones con un objetivo muy importante. Lo decía nuestro consejero. Desarrollo humano sostenible. A través de tres transiciones. Una tecnológico-digital, que es a la que me voy a referir hoy. Una transición energético-medioambiental. ¿Qué les voy a decir? Se lo voy a resumir con lo que dijo hace unas semanas, creo que tres semanas aproximadamente, el secretario general de la ONU. No se puede decir más en menos palabras. Nos estamos suicidando. Tres palabras. Nos estamos suicidando. Ya no solo vale con reducir los gases, o la contaminación, o el CO2. Ya no solo. O tener que reciclar. Ya no, ya no vale solo con eso. Tenemos que regenerar el planeta. Regenerar el planeta para asegurar a las generaciones futuras que van a seguir teniendo una casa maravillosa como es este mundo. Regenerar. Tenemos que cambiar nuestro estilo de vida, porque si no el clima nos va a cambiar la vida. Esto es muy importante. Y luego una transición sanitaria-social, que evidentemente, como han podido comprobar ahora con estas pandemias, evidentemente también nosotros estamos ya haciendo ahí cambios y mejoras en el sistema sanitario, porque estamos aprendiendo mucho también con la pandemia. Se está transformando el tejido productivo en Euskadi, la comunidad de Navabasca. Se está reconfigurando el empleo y estamos transformando nuestros sistemas de formación. Y estamos convirtiendo, como decía Joaquín Vildarrats, el consejero, estamos convirtiendo la formación profesional en una formación profesional inteligente, que tiene que dar respuestas a los entornos presentes, a lo que hoy está ocurriendo, a la necesidad de empleo de nuestras personas para que puedan trabajar y a la necesidad de nuestras empresas para que sean muy competitivas. Pero tenemos que estar trabajando, y estamos trabajando también en entornos emergentes, en cosas que ya vemos que con la digitalización necesitamos ya dar respuesta. Pero también, aunque pueda parecer raro, estamos trabajando en entornos desconocidos, porque ya intuimos la transformación digital, qué tipos de trabajo se pueden ir desarrollando. Y estamos preparándonos también para poder detectar los perfiles profesionales que vamos a necesitar en ese futuro y que son tan importantes. Todo ello siempre trabajando con tecnologías avanzadas, muy avanzadas, les diría. Y siempre, y lo repetiré muchas veces, apoyándonos en lo más importante que tenemos, que es el factor humano. Nosotros, en la formación profesional vasca, esta formación profesional inteligente se basa en una formación de alto rendimiento. Una formación de alto rendimiento que nos está dando unos resultados magníficos. Con el esfuerzo, gran esfuerzo del profesorado, tenemos ya más de 2.200 profesoras y profesores trabajando en estas metodologías, más de 24.000 alumnos y alumnas, en esta formación de alto rendimiento, con 80 coordinadores que están haciendo un trabajo enorme. Y a los cuales me van a permitir que aquí les agradezca enormemente ese trabajo que están haciendo en este despliegue de las nuevas metodologías activas de aprendizaje. Trabajamos la innovación estratégica, la inteligencia aplicada, en un tipo nuevo de centro, que es la transformación más grande que estamos haciendo ahora y más compleja, que es un nuevo tipo de centro de formación profesional. Unos nuevos centros de formación profesional inteligentes que van a trabajar, ahora explicaré lo que son, van a trabajar siempre, como siempre trabajamos, en redes colaborativas. La empleabilidad sabemos que va a requerir de una profesionalidad mucho más compleja. Mucho más compleja. Por lo tanto, la preparación de las personas tiene que ser mejor. Y además sabemos, y queremos, que ya no vamos a defender los puestos de trabajo. Vamos a defender a las personas que trabajan. Antes defendíamos un puesto para que una persona lo ocupara. Y ahora vamos a defender el puesto. Vamos a defender a la persona para que ocupe ese puesto u otros puestos que pueda haber en esa empresa o en otras empresas. De tal manera que también reforcemos la capacidad de empleabilidad de esa persona y además también reforcemos la competitividad de nuestras empresas. Cuando hemos debatido mucho el ámbito del futuro con nuestras empresas, con la Confederación de Empresarios, con Eduardo, con su equipo, cuando hablamos con ellos, con las empresas que representan los diferentes grupos, cuando tienen sus debates a los cuales me han invitado varias veces para poder hablar, todas y todos siempre me han ido diciendo lo mismo. Pero es que cuando vamos a hablar al Consejo Vasco de Formación Profesional o a la mesa de diálogo social con los agentes sociales, todos acabamos con el mismo objetivo. El futuro lo vamos a hacer o eso va a ser cuestión de talento. Cuestión de talento. Bueno, estupendo. Entonces vamos dando un salto enorme de pasar de un trabajador o trabajadora competente, es decir, una persona que sabe hacer bien su trabajo, a un profesional competente. Y hay un salto entre trabajador, trabajadora y profesional, sí. Porque el profesional también sabe hacer bien las cosas, pero añade otro tipo de conocimiento a eso que está haciendo. Puede aportar un valor añadido a lo que estaba haciendo solo trabajando en el momento que está desarrollando, por ejemplo, un producto. Y además, tenemos que dar un salto más, que es lo que estamos ahora. ¿Cómo saltamos a un profesional con talento? Habrán visto muchas definiciones de talento y muy buenas, pero es que a nosotros nos toca aplicarlo. ¿Cómo sacamos talento de nuestras aulas? Eso se puede. Dicen, no, es que el talento es innato. Es verdad, hay talento innato, pero el talento se entrena. Y nosotros lo que hacemos en nuestros aulas es entrenar talento. ¿Y cómo hacemos eso? Pues miren, primero, las personas preparadas, las personas con talento, tienen que tener cinco componentes, claramente. Una componente cultural, tienen que entender lo que está pasando en la vida, en su entorno, tienen que entender, tienen que tener cultura general. Una componente científica, tienen que entender el por qué y el para qué de las cosas. Una componente tecnológica, van a utilizar mucha tecnología, mucha y diferente a lo largo de los años. Una componente profesional, evidentemente, tienen que ser los mejores profesionales del mundo. Y la última, pero la más importante, una componente personal, los valores del ser humano aplicados luego al trabajo. Cinco componentes que necesitamos si queremos que las personas tengan talento. Y además, en esa formación de alto rendimiento que les decía, añadimos, trabajamos el pensamiento crítico. En eso somos maestros, tengo que reconocerles. Pero luego trabajamos el pensamiento constructivo. Es decir, yo esto no me gusta, esto no funciona, esto es un desastre, perfecto. Ahora dime tú qué alternativa pones aquí. Pensamiento constructivo, empezamos a construir. Y luego un pensamiento creativo. Ahora que has dicho cómo vas a hacer otras cosas que pueden funcionar, dime algo diferente de eso que se ha ido planteando. Creatividad. Y eso supone que trabajemos también tres tipos de inteligencia. La inteligencia emocional, hay que emocionar para que la gente haga. La inteligencia generadora, tienen que tener ideas, seleccionarlas y decidir qué ideas van a poner en marcha. Y la inteligencia ejecutiva, lo hago. Y además, verán ahí que hemos puesto aquí, soft skills, las competencias blandas, competencias transversales. Estamos trabajando 24, como verán en la pantalla. Fíjense que, por ejemplo, estamos trabajando temas de planificación, estamos trabajando resolución de problemas complejos, curiosidad, que es algo que nos importa muchísimo, innovación aplicada, pues porque va de suyo. Pero estamos trabajando, por ejemplo, todo el concepto de imaginación, integración en entornos robotizados, cómo afrontan los cambios. Tienen que saber afrontar los cambios en cualquier momento. Parece que es algo sencillo y no lo es. Estamos trabajando la gestión del estrés. Que sepan gestionar el estrés cuando están en momentos complicados. O que planifiquen escenarios inciertos. O que tengan la capacidad de desarrollar un aprendizaje enfocado. Es decir, enfoquen su propio aprendizaje a lo largo de la vida. Porque sabemos que ahora ya, a lo largo de los años, hay que estar formándose continuamente, sobre todo por la evolución de la tecnología y de los procesos que vamos a tener en el ámbito del tejido productivo. Esa parte de enfocar el aprendizaje, esto es como un paracaídas. El cerebro o lo abrimos o no funciona. Necesitamos mente abierta para el futuro. Mente abierta. Por lo tanto, hay que saber enfocar el aprendizaje. O trabajamos la flexibilidad cognitiva, abiertos también para entender el conocimiento que voy a necesitar en diferentes entornos, por ejemplo. Por lo tanto, estamos trabajando estas 24 competencias también. Todo esto nos va diferenciando de las máquinas y de los robots. Todo esto. Pero además, tres elementos fundamentales. La intuición, la emoción y la capacidad de improvisación. Tres fundamentales que va a marcar un liderazgo humanista respecto a las máquinas. Sumen todo lo que les he dicho, pensamiento, inteligencia, competencias dirigidas al talento, estos tres elementos también. Y tenemos ese liderazgo, o al menos así nosotros lo entendemos, tenemos ese liderazgo tan importante de aquí al futuro. Esto supone que la organización de los centros tiene que ser otra. No podemos hacer todas estas transformaciones manteniendo los mismos centros. Me refiero a la organización, a la estructura. Tenemos que variar qué es lo que estamos trabajando. Por un lado, en estos centros inteligentes de formación profesional estamos impulsando una transformación digital. Trabajamos con tecnologías avanzadas y estamos ya desarrollando en los centros espacios diferentes. Que nos capaciten para trabajar de otra manera. Para trabajar de otra manera, sobre todo en esa transformación digital que les decía. Una transformación digital que no hay que confundir. Transformación digital con digitalización. La digitalización es aplicar tecnología a un espacio. Tengo una cámara, tengo un ordenador, tengo una pantalla, puedo hacer un vídeo, puedo estar haciendo una formación online. Ya estoy digitalizando un espacio. No, no me refiero a eso. La transformación digital es una transformación muy grande de todo el sistema de formación profesional en su conjunto. Desde la formación del profesorado a las estructuras que vamos a tener en los centros de formación profesional. Nuestro consejero nos dijo algo bien claro. Es decir, el departamento de educación completo va a trabajar la transformación digital. Y aquí tengo a mi compañera, la viceconsejera de educación, que está haciendo una transformación de todo el sistema educativo. Desde el nivel de educación infantil, primaria, secundaria, bachiller. Un trabajo enorme están haciendo para hacer su transformación. O mi compañero, el viceconsejero de universidades, que también lo tengo aquí, Adolfo Morais, que está trabajando con las universidades también para hacer esta transformación digital. O mi compañero, Xavier Izpura, que le toca el trabajo más complicado, que es argumentar, negociar con el departamento de Hacienda para que consigamos nosotros el dinero y podamos hacer esta transformación. Los cuatro estamos trabajando en conjunto y en lo que le competa a la formación profesional, nuestro consejero me dijo lo que pone aquí. La formación profesional tiene que estar en la vanguardia de la transformación digital. Y ahí vamos a estar, en la vanguardia de la transformación digital. Para ello, ¿qué necesitamos? Una estrategia. Bien, esa estrategia está hecha. Y ya estamos trabajando en cuantos centros. Vamos a hacer 70 centros inteligentes. En la comunidad autónoma vasca, para el año 2024. En este momento, estamos trabajando 24 centros. Están ya desarrollándose como centros inteligentes de formación profesional, pero ya ganamos a 70, como les digo. ¿Y qué hacemos? En esa estrategia, planteamos la estrategia, estamos ya cambiando las infraestructuras, estamos cambiando la organización, como ahora se lo voy a explicar, estamos trabajando con nuevos espacios digitales, estamos aplicando sistemas inteligentes, estamos también, y vamos a invertir mucho dinero en la formación del profesorado como algo absolutamente prioritario, porque necesitamos que nuestros profesores y nuestras profesoras sean expertos y expertas digitales. Estamos trabajando en qué procesos son digitalizables y qué herramientas digitales necesitamos. Todo eso ya lo hemos desarrollado en la estrategia. Y lo estamos ahora desarrollando en estos 24 centros, como les acabo de decir. Para ello, la estructura de los centros, tenemos una dirección de centro ejecutiva, pero que se apoya en tres direcciones diferentes. Una de estrategia, otra de innovación y otra operativa. Les voy a explicar ahora cómo funciona. A su vez, en áreas de conocimiento, aquí que tengo muchos compañeros y compañeras, profesoras y profesores como yo, conocemos los departamentos. Bueno, los departamentos vamos a irlos sustituyendo por esto que hemos denominado áreas de conocimiento transversal. Porque ya no nos vale tener un departamento de automoción o un departamento de fabricación mecánica, por ejemplo, o un departamento de informática o de actividades físico-deportivas. Porque ahora se mezclan. Las familias profesionales vamos a necesitar mezclar muchas veces. Actividades físico-deportivas con atención a personas con necesidades especiales, porque son personas que tienen problemas, por ejemplo, o el ámbito de la informática con automoción. Y así podría poner muchos ejemplos. Necesitamos que el profesorado esté ya trabajando de forma interdepartamental. Por lo tanto, en esto hemos denominado áreas de conocimiento transversales. Trabajamos la investigación aplicada y la innovación aplicada siempre en el nivel de la formación profesional. Pero para que se hagan una idea, en los dos años y medio, ahora ya casi tres, hemos trabajado desde los centros de formación profesional, en este caso con más de 3.300 empresas, y hemos conseguido hacer más de 1.000 proyectos de innovación aplicada en producto y en proceso productivo, en los centros de formación profesional. Esto es muy importante. Pero si nos vamos, por ejemplo, al emprendimiento, en el emprendimiento los centros de formación profesional al año crean entre 90 y 100 empresas. En los últimos 12 años hemos creado casi 1.100 empresas en los centros de formación profesional, las cuales el 70% a día de hoy siguen con su actividad. Si se fijan en estos cuadros, verán, aquí estaría abajo el equipo directivo. Tenemos ahí lo que sería el director de estrategia con su equipo, director de innovación con su equipo, director operativo con su equipo, responsable de sistemas de gestión que nos garantizan que las cosas las estamos haciendo bien a través del aseguramiento de la calidad y incluimos otra figura, que es el impulsor o la impulsora del cambio, que son personas dentro del centro que van a impulsar, a animar que los cambios se vayan produciendo en el momento que los vayamos necesitando. En esta foto, que es la foto final, y que estáis haciendo, que estáis aquí, muchas de las personas que estáis trabajando en esto, esta foto se ve el trabajo enorme que estáis haciendo, en esa transformación de la organización de los centros. Porque tenemos aquí a la derecha, estamos viendo cómo se trabaja, desde los equipos colaborativos, toda la dirección ejecutiva, los directores de área, unidades de conocimiento, cómo estamos trabajando todos y cómo los equipos de estrategia, innovación y operativa van desarrollando desde la observación, la prospectiva, marcando esa estrategia para que la dirección de innovación, sabiendo cuál es la estrategia, vaya añadiendo otras posibilidades, haciendo cosas diferentes, generando ese valor que vamos a necesitar para dar respuesta a nuestros entornos, a los diferentes entornos de los centros, para que luego la dirección operativa haga que las cosas pasen. Ese es el planteamiento. Y es una transformación la que estáis haciendo espectacular. Muchísimo trabajo, lo sé, somos conscientes, pero necesitamos que seguís haciendo ese trabajo tan grande para poder hacer esta transformación que es realmente muy compleja. Además, en los centros hemos puesto, en estos 24 centros, equipos de transformación digital. Empezamos por la derecha, desde la dirección ejecutiva, nos organizamos con impulsores también del ámbito digital. Tenemos cuatro elementos principales. Dinamizadores de la competencia digital, impulsores digitales, pedagogos digitales y responsables de infraestructuras digitales, que a su vez se coordinan con los coordinadores de las metodologías activas de aprendizaje, que no lo he dicho, trabajamos el aprendizaje colaborativo basado en retos. Estos coordinadores se coordinan también con los equipos de transformación digital. Y además los espacios, para nosotros, son palancas para la transformación. Los espacios, estamos cambiando los espacios también. Es fundamental en los centros modificar esos espacios. Y voy a empezar por el espacio de lo que va a ser, enseguida voy a poner un ase de espacios, entre ellos de formación, vamos a ver también de inteligencia artificial, vamos a ver espacios inmersivos, ahora lo vamos a ver. Pero antes, decirles que estamos trabajando con esas tecnologías avanzadas que les decía, que son tecnologías que ya están para poder ir implantando. Complejas todavía, pero las que, por ejemplo, son interactivas, las que son inmersivas, las tecnologías inteligentes, inteligencia artificial, todo lo que es la conectividad 5G, que es como estamos ya trabajando, o todo el campo de lo que es la analítica y gestión de datos a través de Big Data, o lo que suponen los laboratorios de ciberseguridad, que también vamos a implantar, como van a ver ahora en los propios centros, y con la aplicación Blockchain, que es la que nos va a asegurar que las cosas dentro de la digitalización las estamos haciendo bien. Si me centro en los espacios de alto rendimiento, y ahí vamos a poner ya un primer vídeo, vemos que en los espacios de alto rendimiento tenemos al alumnado que tiene que ver y aprender, primero, captar la información, la que necesite. Captada la información, lo que hace es analizarla en otro espacio. Puedo analizarla solo, en equipo o con todo el grupo. Una tercera, donde van a trabajar alternativas. Las posibilidades de ver qué alternativas puedo añadir a esta información que tengo y a este análisis que he hecho, porque tengo que conseguir un reto, tengo que superarlo. ¿Cómo lo hago? Tengo la información, analizo la información, veo si puedo hacer algo diferente, y paso, en este caso ya, a trabajar todo el concepto de prototipado. Pueden estar trabajando solos, pueden estar trabajando en conjunto, y sobre todo por equipos. Todo lo hacemos por equipos. Y van trabajando luego con tecnología, porque el prototipado se hace para ver si eso que han puesto funciona o no. Hasta que ya saltan al desarrollo del proyecto final, que es donde, si se puede decir así, se juegan la nota. Al final, el profesor les va a poner una nota, que sería en ese salto. Todo esto es el planteamiento que están haciendo en estos espacios de alto rendimiento. Si vemos los talleres de almacenes inteligentes, verán también en un vídeo, que son talleres donde utilizamos la maquinaria, maquinaria que están conectadas entre ellas. Las máquinas pueden conectarse, hablan entre ellas, están conectadas con la nube. Los alumnos, las alumnas, el profesorado, contacta con las empresas, habla con las empresas digitalmente, con sus tarjetas, para poder hacer que fabriquen, para trabajar con ellas, entre ellas, todo de manera digital, de forma automática. También trabajarán con los robots. Pero además tenemos, como ven aquí, almacenes inteligentes. Cuando un alumno, un profesor, alumno o profesora, entran a coger una herramienta, sabemos quién ha cogido la herramienta. Cuando se hable qué profesor tiene qué herramienta, ahí podemos llegar a saber en dónde está la herramienta y el profesor o la profesora. Todo esto es lo que hacemos en los tareas inteligentes que están organizados, ordenados, a través de un sistema de cinco S, un sistema japonés de organización, orden, limpieza, control visual, disciplina y hábito. Pasa la tarjeta, como verán, sale ya con unos elementos y directamente ya sabemos quién tiene esos elementos y si alguien los va a necesitar después, no va a ir al almacén a buscar, sino que directamente va a ir a buscarlos a otro sitio. Si entramos a los espacios inteligentes, digitales e interactivos, como verán ahora, en el vídeo que les van a poner, tenemos espacios que son 100% digitales. Mesas digitales, paredes digitales, 360 grados. Donde se interactúa, como ustedes ven ahí, esto lo van a poder ver quienes vayan a esto, es un centro en concreto, uno que tenemos en Vergara, donde ya se está trabajando, estamos probando el sistema. Vamos a tener 33 aulas de estas para probar en diferentes centros, centros 24, para poder ver cómo trabajamos el profesor y el alumnado ya con una digitalización 100%. De tal manera que son mesas que trabajan cuatro personas, cuatro alumnos, a la vez pueden trabajar, pasan la información de la mesa a la pared, de la pared a la mesa, de una pared a la otra pared, o de una mesa que está aquí, en San Sebastián, haciendo un movimiento, pasa a otra mesa que está en un centro en Cádiz. Esto es la potencia que nos da, en este caso, la digitalización, como ven. Y son pantallas, además, que son a 360 grados, que luego podemos estar trabajando en el entorno de aprendizaje, en estas pantallas, como ven aquí, que pueden ser, repito, son a 360 grados y que trabajan siempre de manera unida a estas mesas, que son también digitales. Bien, si pasamos a los espacios, en este caso, ya interactivos, perdón, inmersivos, los interactivos que os acabo de explicar, verán que aquí tenemos ya personas en un espacio que están ya con unos equipos donde trabajan tecnologías de realidad aumentada, realidad virtual y realidad mixta. Donde podemos trabajar con hologramas y con avatares. Donde trabajamos con simuladores y con gemelos digitales. Pero lo más importante es que te introduces en el aprendizaje. Tú te estás introduciendo en un elemento. Estos avatares son estas personas que están ahí, moviéndose en un espacio. Ellos están viendo lo que ven ustedes, un coche. Pueden desmontar la puerta, la otra, la rueda, lo que necesiten, el motor. O verán que pueden estar dentro de un cuerpo humano y se desplazan dentro del cuerpo humano. O pueden estar viendo un motor de un vehículo y el motor ser el aula y estar dentro del motor para ver cómo funciona. O ve en este caso que es un aerogenerador. Pues bueno, cómo funciona internamente. O un quirófano. Por ejemplo, quirófano o una parte hospitalaria. En este caso, cómo se atiende. De manera, ven ustedes, virtual. Pero es que podemos trabajar la realidad fusionada o realidad mixta, como ustedes quieran decir. Donde vamos a estar personas físicamente allí con otras personas que no están allí. Que estarán de manera virtual y los vamos a estar viendo y según nos dicen las tres vamos a poder tocar. Estos son los nuevos espacios que estamos trabajando en el campo inversivo. Y estamos trabajando también la inteligencia artificial. No les pongo el vídeo porque nos ha fallado. La inteligencia artificial, no, es por la inteligencia. Si fuera un ser humano no hubiera fallado. Pero la inteligencia artificial, bueno, pues, siempre te deja un poco de tranquilidad. Bueno, es un tema, fíjense que para los que somos profesores y profesoras es algo muy importante porque resulta que la inteligencia artificial nos puede ayudar en el aula para mejorar el rendimiento. Se puede trabajar con datos, mucho, pero resulta que trabajando con visión artificial podemos captar las emociones. Podemos ver cuando un grupo de alumnos y alumnas ya ha desconectado en clase. Y el profesor o profesora lo puede ver y se puede dar cuenta y puede hacer un cambio. Bueno, pues podemos hacer cosas, detecciones que ni se nos ocurría pensar que podrían ser y que estamos ya trabajando sobre ellas para poderlas aplicar al menos para ver esto hasta donde llega e investigar con ellos si realmente esto se puede aplicar o no a lo que es el aprendizaje donde, por cierto, la ética juega un papel importantísimo. Y luego están los laboratorios de ciberseguridad que espero que este vídeo sí funcione donde se va a poder ver, os vais a poder ver cómo estamos trabajando pues algo tan sencillo como es defendernos de posibles ataques. Hablaba yo que estamos en ese taller inteligente las máquinas conectadas entre sí y encima con la nube. Claro, ahí nos pueden meter un virus y nos desmontan todo el taller. Bueno, pues tenemos que tener laboratorios de ciberseguridad y tenemos laboratorios de ciberrange. El alumnado, el profesorado sabe atacar, sabe defenderse, entiende el proceso de un elemento fundamental que es el entorno informático y el entorno industrial. No solo nos preocupa que no nos entre un virus o un ordenador, no nos preocupa mucho que no nos entre un virus o una máquina porque con una empresa nuestra que tenga que fabricar y esté una competitividad enorme con otras empresas le entre un virus, le paran su producción y quien vaya a comprar irá a otra empresa a comprar esa producción. Necesitamos que nuestro alumnado conozca lo que es, en este caso, la ciberseguridad y, por supuesto, nuestro profesorado, no solo el de informática, que por supuesto sí, también el de fabricación mecánica y otros, de otras familias profesionales que son para nosotros importantísimas. Miren, anticipar el futuro no supone mejorar lo que es, sino avanzar hacia lo que será. Es muy importante, no miremos hacia atrás, tenemos que mirar hacia adelante y siempre desde la perspectiva de un mundo protagonizado por las personas, el ser humano, que va a jugar un papel fundamental. Porque tenemos que tener claro cuál va a ser el papel del ser humano en el futuro, con tanta máquina, tanto robot, tanta digitalización. Bueno, ¿cuál es nuestro papel? Tiene que ser el más importante. La tecnología para apoyar a las personas, la tecnología para que vivamos mejor, la tecnología para que trabajemos mejor y si trabajamos menos, mejor todavía. No al revés, no vivir para la tecnología, porque ahí tendríamos un problema. Porque el progreso sin humanismo no es progreso. Llamarle o llámenle como quieran, no es progreso. Pero la transformación digital no se produce cuando se cambia la tecnología, se va a producir cuando las personas cambien sus comportamientos y sus valores. Y nosotros, vosotras, en formación profesional es lo que estamos haciendo, al menos intentándolo. que esto sea así. Fijaros, muy importante, se encuentran dos personas comiendo en un momento de descanso que están edificando un edificio de más de 20 plantas. Se encuentran y dicen, hombre, ¿qué tal? ¿Cómo vais? Pues mira, vamos en la planta nosotros en la 16, montando todo el sistema de comunicaciones. Ay, vosotros, nosotros estamos ya en la cubierta. Muy bien. Oye, ¿tú sabes lo que le ha pasado al vasco? Y le dice el otro, ¿qué vasco? Se me sigue ese chaval que vino de la formación profesional que trabaja tan bien que es tan bueno. Y le dice, sí, ¿qué le ha pasado? Pues que estaba en la planta 16, montando todo el tema de conectividad y cuando ha salido a coger una herramienta, casualmente, se ha tropezado. y ha ido hacia la valla y justo estaban arreglando la valla de seguridad y se ha ido al vacío. ¿Qué me dices? ¿Se ha matado? No. No me preguntes cómo. Cuando ha caído, en el piso 14, se ha quedado agarrado con los dedos de la terraza. Se ha salvo entonces y dice, pues mira, no te lo vas a creer. En ese momento que se ha sujetado, pasaba una carretilla que le ha pasado por encima los dedos y se ha ido abajo. Joder, ¿qué me dices? ¿Se ha matado? Y dice, pues no, tampoco. No me preguntes cómo. Ha caído sobre unos tablones que había en el piso 12 y no se ha ido hasta abajo. Y dice, joder, menos mal. Y dice, no, pero espera, que eso no es lo peor. Al caer en los tablones, se ha flexado los tablones y ha salido disparado como un trampolín para arriba. Y dice, oh, adiós. Y entonces ya está abajo, se ha matado. Y dice, pues tampoco. En el piso 11 había unos cables, se ha agarrado los cables y ahí se ha estado sujeto. Y dice, hombre, menos mal. Y dice, no, pues no sabes lo que ha pasado porque han conectado la luz. En ese momento le ha pegado un calambrazo y ha salido disparado al vacío. Y dice, ¿y se ha matado? Y dice, no, tampoco. Bueno, mira, no me cuentes más. ¿Qué ha pasado al final? Pues que los bomberos lo abatieron a tiros. No pierdes cuando te caes. Pierdes cuando te rindes. De esto se trata. Vamos a pasarlo, bueno, lo vamos a pasar bien. Pero en momentos malos. Ya sé que la vida sin momentos malos sería un rollo porque entonces no sabríamos disfrutar de los buenos. Pero nos va a tocar y estáis haciendo un trabajo aquí enorme en este planteamiento de lo que somos conscientes. Pero fijaros cómo estamos afrontando el futuro en la formación en un vídeo cortito. Fijaros, ¿sabes qué os parece? Gracias. Gracias. Avanzamos hacia un futuro inteligente. El desarrollo de la cuarta revolución industrial progresa con gran rapidez. Vivimos una nueva realidad y ya podemos intuir que en el 2030 el mundo va a ser otro. El desarrollo pleno de la cuarta revolución industrial va a traer consigo un nuevo tipo de sociedad. La sociedad 5.0, en la que el ser humano va a ser el objetivo prioritario. Debemos avanzar hacia una nueva era de la humanidad. Nos dirigimos hacia un mundo automatizado, cognitivo, de acceso inmediato a los datos donde todo estará conectado con todo. Estamos ante un proceso evolutivo muy complejo en el que solamente el ser humano sabe ser humano. Solamente las personas somos capaces de tener valores, de sentir, de crear, de adaptarse a los cambios. Nuestra capacidad de adaptación nos ha traído hasta donde estamos. Siempre hemos aprendido del entorno que nos rodea o de las personas que nos acompañan en diferentes momentos de la vida. Hemos sido capaces de dar respuesta a cada reto encontrando siempre la mejor solución. El reto al que nos enfrentamos hoy es el más complejo. Tenemos que dar solución a una situación, a un futuro que solamente comenzamos a dibujar. Esta vez nos enfrentamos a una revolución que va a dejarnos una sociedad diferente en la que la robótica, la inteligencia artificial y la digitalización y los sistemas inteligentes transformarán todos los ámbitos de nuestras vidas. La formación profesional vasca se prepara para trabajar ese apasionante y complejo futuro que nos espera, creando un nuevo tipo de centros de formación profesional inteligentes que desarrollarán una nueva cultura de trabajo y utilizarán tecnologías muy avanzadas. Con nuevos métodos conseguirán responder a nuevos objetivos y crearán modelos organizativos y diferentes espacios de trabajo inteligentes. centros que puedan desarrollar la capacidad de crear construyendo organizaciones con auténtica capacidad de aprendizaje y creatividad. Unos centros orientados al futuro con ideas que asuman riesgos autónomos que utilizan herramientas métodos y estructuras diferentes pero que sobre todo se basen en las personas que forman parte de los mismos. Su capacidad de adaptación reacción anticipación y disrupción marcarán la diferencia. La digitalización la robótica la inteligencia artificial serán herramientas que nos ayudarán a vivir y a trabajar mejor impulsando el progreso y el bienestar de nuestra sociedad. Es nuestra labor que las personas estén preparadas para vivir un futuro complejo y apasionante trabajando las soluciones necesarias utilizando tecnologías avanzadas pero sobre todo desde lo que solamente el ser humano tiene sus valores y su corazón. Porque la tecnología nos hará destacar pero el corazón nos hará trascender. Juntas juntos todas las que estáis aquí profesorado del País Vasco estamos haciendo cosas increíbles increíbles todo esto que vemos es gracias a vuestro trabajo yo podría aquí explicar mejor, peor con unos vídeos más bonitos menos bonitos sin vuestro trabajo se quedaría en nada pero todo esto es real y lo estamos haciendo y fijaros si algo nos está llevando al éxito en la formación profesional es la humildad es la sencillez y es el trabajo ese gran trabajo que estáis haciendo para llevar adelante todo esto buscando siempre lo mejor para nuestra juventud lo mejor para nuestro tejido productivo y estas tres palabras nos permiten impulsar algo que es fundamental una de las palabras para mí más bonitas que hay la esperanza esperanza de que la sociedad pueda vivir mejor la esperanza de que el mundo sea mejor la esperanza de que las personas vivamos mejor seamos mejores la esperanza la esperanza de miles y miles de alumnos y alumnas de miles y miles de familias que apuestan por nosotros porque con esperanza piensan que va a ser el mejor futuro para sus hijos y para sus hijas esa es nuestra responsabilidad ese es el gran trabajo que estáis haciendo que la gente aquí en Euskadi en la Cunito Navasca confíe en la formación profesional para su futuro eso es desarrollar la esperanza y ahí deciros que sabemos a dónde vamos sabemos a dónde vamos y sabemos lo que tenemos que hacer y os he explicado muy rápido qué es lo que estamos haciendo pero sabemos a dónde vamos y qué tenemos que hacer pero os volvemos a necesitar hemos hecho cosas increíbles a lo largo de los años increíbles y lo hemos conseguido pero os necesitamos otra vez y necesitamos que trabajéis con ese compromiso con esa generosidad con esa ilusión con la que trabajáis o como me dijo hace unos días el consejero Joaquín Ibarra Bildarrach en la formación profesional sois pura emoción es verdad cada vez que nos explicáis lo que estáis haciendo cómo trabajáis el profesorado los equipos directivos es pura emoción la que trasladáis a lo que estamos a lo que estamos haciendo porque fijaros las máquinas los robots la inteligencia artificial se dan lo que quieran hacen lo que les da la gana ya vendrán irán viniendo iremos viendo y lo que vamos a aprovechar mejor pero hay una cosa que es vital importantísima quizá la más importante de todo que el corazón el corazón es nuestro tenemos el corazón los robots no tienen corazón ni lo van a tener gracias a Dios nosotros aplicamos el corazón al trabajo que queremos desarrollar a ese avance que queremos tener para nuestra formación profesional y con ese corazón con esa humanidad tenemos que darnos cuenta que no estamos avanzando hacia una nueva era de la tecnología que es lo que mucha gente piensa no, no, no estamos avanzando hacia una nueva era de la humanidad y ahí está nuestro trabajo sabemos que nuestro trabajo en la educación en la formación estamos preparando a las personas que pueden que pueden cambiar el mundo esa es la fuerza de la educación somos la formación profesional del sistema educativo esa es nuestra fuerza preparamos a las personas que pueden cambiar el mundo preparamos personas primero para que luego sean buenos profesionales después esa es nuestra fuerza y cuando estamos en clase cuando estamos en el aula con nuestros alumnos y nuestras alumnas no solo transmitimos lo que sabemos transmitimos lo que somos transmitimos lo que sentimos y además transmitimos lo que sabemos esa es nuestra fuerza y es ahí donde ganamos nuestra confianza y es ahí donde estáis haciendo ese trabajo tan increíble y que nunca os lo he dicho muchas veces estaré suficientemente agradecido esa es esa es nuestra fortaleza porque ahí en eso estamos aplicando el corazón este corazón que os marco aquí porque fijaros al final es verdad la tecnología nos hará destacar seguro y mucho pero como decía el vídeo lo que de verdad es importante el corazón nos va a hacer trascender mucho ánimo porque vamos hacia un futuro vamos hacia un futuro apasionante pero el futuro lo tenemos que conquistar esa es la parte más importante y esa conquista la vamos a conseguir mucho mejor que las máquinas por lo tanto ánimo disfrutar de este congreso disfrutar mucho de este congreso os deseo lo mejor a todas y a todos besar cada verobat a todas mis compañeras y compañeros ánimo y hasta la próxima aplausos